... ...estaba en la barra de un restaurante... ...esperando a la mujer a la que no había visto en la vida... ...le daba un poco de vergüenza... ...haber contratado un servicio como ese... ...pero estaba harto de estar solo... ...y estaba claro... ...que ya no sabía tratar a las mujeres como se hacía antes... ...su madre insistía en que ella le había educado... ...para ser un caballero... ...pero lo que él entendía como caballerosidad... ...era mal interpretado por las mujeres... ...si le cedía el paso en una puerta... ...le miraban con odio... ...o le decían que ellas también tenían manos para abrirla... ...faltaban dos minutos para las diez... ...la hora convenida... ...había dado los detalles de lo que quería la agencia... ...pero tenía miedo de no reconocerla... ...y quedar como un idiota... ...cuando rellenó el formulario... ...estuvo pensando por un momento... ...si de 30 a 35 no sería demasiado joven... ...considerando que él ya estaba metido en los 50... ...pero puestos a pedir... ...en las normas de la agencia... ...que él había leído y firmado... ...se estipulaba... ...que no habría contacto sexual en la primera cita... ...si a la chica le parecía bien... ...daría el siguiente paso una semana después... ...y si la relación resultaba satisfactoria para ambos... ...entonces... ...firmaría el siguiente contrato... ...Felipe Peña... ...una voz musical detrás de él... ...le sobresaltó... ...se dio la vuelta... ...y ahí estaba... ...justo lo que había pedido... ...una mujer sobre los 30 años... ...uno de 10 centímetros más bajita que él... ...guapa... ...con las curvas en su sitio... ...sin exagerar... ...si además era cariñosa... ...poco charlatana... ...y lo bastante inteligente para apreciar su humor... ...serviría... ...y lo mejor... ...lo mejor de todo... ...no se le notaba nada lo que era... ...podía pasar por su vecina... ...o por una colega... ...me llamo Lisa... ...se saludaron con dos besos... ...él había reservado mesa para las diez y media... ...lo que a Lisa le pareció genial... ...la cena se alargó maravillosamente... ...se encontró contándole su vida... ...explicándole cosas... ...que jamás habría pensado contar... ...en una primera cita... ...Lisa sonreía mucho... ...hacía preguntas inteligentes... ...y parecía interesarle lo que le estaba contando... ...salieron del restaurante pasada la medianoche... ...él le ayudó a ponerse el abrigo... ...le abrió la puerta... ...y Lisa le sonrió... ...mientras él le preguntaba... ...¿a dónde te llevo?... ...si me puedes acompañar... ...a una parada de taxis... ...no mujer... ...te acompaño a casa... ...faltaría más... ...al subir al coche... ...Felipe puso música de jazz... ...se miraron a los ojos... ...y como atraídos... ...por una fuerza... ...sus labios... ...se encontraron... ...unos besos más tarde... ...Lisa se separó de él... ...y le pidió que le llevara a casa... ...y si vamos a la mía... ...la próxima vez... ...si aún quieres... ...Felipe respiró hondo... ...y arrancó el coche... ...tenía razón Lisa... ...pero la idea de separarse de ella... ...le dolía... ...era tan bueno tener alguien a quien proteger... ...alguien a quien poder abrazar... ...era... ...como la naturaleza... ...lo había dispuesto... ...y ahora las mujeres... ...que no se sentían verdaderas mujeres... ...lo habían cambiado todo... ...y estaban convirtiendo... ...a los hombres... ...en seres... ...desnortados... ...sin un papel social que cumplir... ...las nuevas mujeres querían hombres... ...que aceptaran la autoridad femenina... ...que colaborasen en las tareas domésticas... ...que usaran su fuerza para... ...abrir botes de conserva... ...por fortuna... ...el mundo moderno... ...no sólo había traído esos cambios sociales... ...sino el progreso... ...tecnológico necesario... ...para no tener que sufrir... ...por las nuevas normas. ...a Felipe... ...con su dilema... ...miró... ...de reojo a Lisa... ...su perfil... ...su pelo oscuro abundante... ...liso... ...como a él le gustaba... ...y si la llevaba... ...directamente a su casa... ...¿qué podía ocurrir?... ...él... ...ya había tomado una decisión... ...¿para qué esperar?... ...no quería esperar... ...a tenerlo todo... ...además... ...no dicen... ...que los clientes... ...siempre tienen la razón... ...¿dónde vamos?... ...preguntó Lisa... ...quiero enseñarte algo... ...no tardaron mucho en llegar... ...porque Felipe... ...deliberadamente... ...había escogido un restaurante... ...próximo a su domicilio... ...pulsó el mando a distancia... ...la puerta se abrió... ...y comenzó a bajar... ...la rampa... ...notó... ...que Lisa... ...se inquietaba... ...¿me has traído a tu casa?... ...sí... ...pero Felipe... ...sabes que eso no es posible... ...que nos va a traer problemas... ...pero mujer... ...¿qué problema nos va a traer?... ...si... ...yo... ...ya he tomado la decisión... ...mañana por la mañana... ...a primera hora... ...llamo a la agencia... ...firmo... ...y en paz... ...no Felipe... ...no... ...es mejor que me lleves a casa... ...por favor... ...en la penumbra del garaje... ...con las pupilas dilatadas... ...Lisa estaba... ...preciosa... ...Felipe... ...puso su mano... ...sobre su muslo... ...¿cómo podía llegar... ...ella a pensar... ...que podía devolverla a su casa... ...sin más?... ...o es que... ...quizás... ...estaba poniendo a prueba... ...su masculinidad... ...Lisa... ...se agitaba nerviosa... ...y aunque le devolvía los besos... ...no paraba de decir... ...no Felipe... ...no... ...llévame a mi casa... ...por favor... ...si no le gustaran mis besos... ...pensaba Felipe... ...me mordería en la boca... ...además... ...muchas mujeres... ...pienzan que si dicen enseguida que sí... ...las van a tomar por unas cualquiera... ...aunque les guste... ...a él... ...realmente le habría gustado... ...que la primera vez hubiera sido... ...diferente... ...pero... ...en la situación en la que se encontraban... ...y en el punto en el que estaban... ...no había vuelta atrás... ...iba a ser ahí... ...y ahora... ...Lisa... ...agitaba... ...su cabeza... ...nerviosa... ...y no paraba de decir... ...no... ...no... ...Felipe... ...introdujo su mano por debajo del jersey... ...y comenzó a quitarle la ropa interior... ...Lisa... ...comenzó a gritar... ...no... ...no... ...cada vez más alto... ...llegando a un tono... ...casi histérico... ...Felipe... ...tuvo que pegarle un par de cachetes... ...en su opinión... ...para que no montara una escandalera en el garaje... ...y en ese instante... ...Lisa... ...se quedó... ...quieta... ...inmóvil... ...como un maniquí... ...con sus ojos abiertos... ...espantados... ...sin ningún tipo de reacción... ...Felipe... ...se sintió incómodo... ...intentó... ...arreglar... ...las ropas... ...él... ...le habría gustado continuar... ...pero... ...en esa situación... ...hubiera sido... ...como... ...hacer el amor... ...a un... ...cadáver... ...además... ...su piel... ...que era tan suave... ...ya no parecía piel... ...comenzó... ...a buscar... ...su móvil... ...y en ese mismo instante... ...comenzó a sonar... ...buenas noches... ...señor Peña... ...por favor... ...abra la puerta... ...del garaje... ...para que nuestro equipo... ...pueda entrar... ...era una voz... ...de mujer... ...suave... ...calmada... ...irritante... ...voz masculina... ...exigió Felipe... ...durante unos segundos... ...dada ocurrió... ...está bien... ...por favor... ...voz masculina... ...repitió Felipe... ...por supuesto... ...señor Peña... ...una voz... ...masculina... ...modulada... ...le respondió... ...tranquilícese... ...está... ...está muerta... ...no... ...muerta no... ...en absoluto... ...pero... ...qué... ...qué es lo que ha pasado... ...qué es lo que ha pasado... ...es que usted no leyó... ...las condiciones del contrato... ...antes de firmarlas... ...cualquier signo de... ...violencia... ...o incumplimiento... ...de las normas... ...provocaría... ...la desconexión... ...inmediata... ...pero... ...violencia... ...yo soy un caballero... ...yo sólo quería... ...sí... ...es verdad... ...que sabía que tenía que esperar... ...pero... ...yo ya había tomado una decisión... ...no hay problema... ...no... ...y las bofetadas... ...apenas unos cachetes... ...y el acercamiento... ...no deseado... ...pero qué absurdo... ...qué... ...qué deseo podía tener... ...si ni siquiera era una mujer real... ...esa ginoide... ...requiere... ...y al menos... ...el mismo respeto... ...que una mujer real... ...por favor... ...abra la puerta del garaje... ...Felipe pulsó el mando... ...la puerta se abrió... ...una furgoneta oscura... ...entró en el garaje... ...dos hombres vestidos de negro... ...colocaron... ...con muchísimo cuidado... ...a Lisa en una camilla... ...la introdujeron... ...en la furgoneta... ...y salieron... ...sin mediar... ...ni una sola palabra... ...¿y ahora... ...qué pasa... ...preguntó Felipe... ...ahora... ...si usted desea... ...continuar con nuestros servicios... ...deberá presentarnos... ...un comprobante... ...de haber realizado... ...una terapia... ...de antiagresividad femenina... ...no antes... ...de tres meses... ...pero... ...pero... ...la red... ...está llena de ofertas... ...todavía... ...hay club para caballeros... ...sí... ...efectivamente... ...ese es el nombre... ...eufemístico... ...que reciben... ...los burdeles... ...de mujeres biológicas... ...esclavizadas... ...y en la mayoría de los casos... ...drogodependientes... ...pero... ...pero... ...ustedes no pueden hacerme esto a mí... ...a mí me gustaba esa chica... ...eh... ...yo quería... ...alquilarla... ...no me importaba... ...que fuera... ...falsa... ...no pueden hacerme esto a mí... ...retumbó la voz de Felipe... ...en el garaje... ...y en ese instante... ...rompió a llorar... ...no... 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 Gracias por ver el video.